Yo he logrado no más como inversionista, como invertir, invertir, invertir solamente y serme broker de la compañía. En este caso, pues tratar de prepararnos más. Lo que a mí me ha gustado más de Real Capital es el profesionalismo de la compañía y todo, la seguridad que le da a uno mismo y todo, porque yo desde que hizo dejas y todo, ahora yo como que tengo una seguridad hacia la compañía Real Capital. Yo estoy muy contento con la compañía porque me ha brindado una palanca para yo poder salir hacia adelante y en algún futuro yo dejar de trabajar para alguien más. Pues a mí me gustaría dejarles un mensaje a todas esas personas, incluso más a la gente que nosotros, que radica más en Estados Unidos. Pues yo creo que esto es como para nosotros, para invertir y asegurarnos algún futuro para nosotros y nuestra familia.